Hola, buen día, mi nombre es Rodrigo Costes, soy profesor de Educación Física y hoy les voy a hablar un poquito de qué se trata una de las actividades que hacemos acá en la institución que se llama CROP 3D Training. CROP significa cuerpo en idioma sueco y 3D es porque entrenamos en los tres planos del movimiento humano. Cuando hablamos que es un entrenamiento funcional, decimos que entrenamos movimientos o cadenas musculares y no músculos aislados, todos los que se necesitan para la vida diaria o deportiva. Trabajamos las capacidades conjuntamente, la resistencia cardiorrespiratoria, la resistencia muscular, la fuerza, la potencia, el equilibrio y la coordinación. Bueno, el programa está diseñado en un formato de clase de 45 a 50 minutos en donde iniciamos con una entrada en calor de aproximadamente 5 a 7 minutos, seguimos con un entrenamiento en circuito de 30 minutos y finalizamos con una relajación o vuelta a la calma de otros 5 a 7 minutos. Dentro de este tiempo de 30 minutos de entrenamiento en circuito, se divide en tres series de 10 minutos y dentro de cada serie armamos 5 estaciones. Dentro de cada estación planificamos distintos tipos de ejercicios, por ejemplo en una de las estaciones ponemos ejercicios denominados de locomoción o aumentos de la frecuencia cardíaca. Los ejercicios de locomoción son los que realizamos dando un paso seguido de otro, por ejemplo saltar a la soga, subidas al step, coordinación con aros, con escaleras, angelitos, tijeras. Bueno, hay una gran variedad de ejercicios que podemos realizar, no solo en el tema de la coordinación, sino elevadores de la frecuencia cardíaca. En una segunda estación planificamos ejercicios denominados cambios de nivel, son todos los ejercicios en donde los miembros inferiores o el tronco surgen un cambio de nivel del centro de masa. Acá están incluidos los ejercicios como sentadillas, estocadas, dominadas, push-ups, que son las flexiones de brazos. En una tercera estación planificamos ejercicios de empuje, que son todos los ejercicios en donde los brazos ejercen fuerza para alejarse del centro del cuerpo. Y en una cuarta estación ejercicios de tracción, en donde los brazos ejercen fuerza para acercarse al centro del cuerpo. Y en una quinta estación ejercicios de rotación, en donde trabajamos todos los músculos que fortalecen el centro del cuerpo o la columna vertebral. Los ejercicios son variados, son dinámicos, las clases son divertidas, ponemos música. En poco tiempo empezamos a ver los cambios, no solo del descenso de peso graso, sino cómo se empieza a moldear el cuerpo. Los alumnos empiezan a comentar cómo les entra, por ejemplo, mejor un talle de pantalón menos o cómo vamos cambiando el talle del cinturón. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento de moderada a alta intensidad, en donde se van notando los cambios por el trabajo en sí. En donde, como les decía recién, empezamos con un descenso de peso más que nada subcutáneo y se empiezan a marcar esos músculos que por ahí no estamos acostumbrados a ver o a que conozca el común de la gente. Lo que tienen de bueno las clases de CROP es que este programa está diseñado para que lo pueda realizar el común de la gente, en donde lo puede realizar cualquier persona con distinto nivel de condición y de forma personalizada. Estamos trabajando con 8 a 10 personas como máximo. Es muy controlado, son ejercicios en donde hay que controlar bien la técnica, tenemos que tener en cuenta siempre de que los ejercicios los tenemos que realizar siempre de forma controlada. Siempre digo lo mismo, ¿tengo que esforzarme? Sí, lo que no tengo que es sobre esforzarme. Yo tengo que cuidar a los alumnos y cuidarme a mí mismo, ¿no es cierto? Este tipo de actividad lo que tiene de bueno, al trabajar por tiempo en las clases, cuando armamos los circuitos por estaciones, creo que no lo dije esta parte, que se trabaja de 30 segundos de entrenamiento por 30 segundos de pausa, completamos así una de las vueltas de cada serie, pasando dos veces por cada estación. Y lo que tiene de beneficioso es que puede realizarlo una persona que no entrenó nunca y una persona que está entrenada o que hace algún deporte. ¿Por qué? Porque al poner por tiempo, planificamos para hacer una sentadilla y la persona que viene por primera vez puede hacer dos, tres, diez, la cantidad que pueda hacer y una persona que está entrenada, por ahí hace en 30 segundos 30 sentadillas. Y le vamos incrementando los distintos niveles o las dificultades, agregándole carga, trabajando con elementos de inestabilidad como bosu, como minibosu, se trabaja también con otro tipo de elementos como los core bag, cintas de suspensión o TRX, con pelotas medicinales, con pelotas de pilates. En realidad las clases son muy variadas, los ejercicios son muy variados, que nos sirven no solo para la vida diaria, para la vida laboral que realiza cada una de las personas, sino también para la vida deportiva. Como dije anteriormente, dentro de los beneficios tenemos un rápido descenso de peso, empezamos a fortalecer, empezamos a adquirir fuerza funcional. Una de las cosas que tenemos que hacer es darle continuidad al ejercicio, cuidarnos, tratar de tener una dieta balanceada para que se noten los logros que vamos proponiéndonos. Acuérdense que es una actividad en donde está involucrado lo social, donde encontramos grupos de amigos, donde nos venimos a divertir, donde escuchamos buena música. Así que bueno, los espero en cualquier momento, para cuando ustedes quieran venir a ejercitarse y a bajar esos kilitos de más.